Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es un trabajo que ya viene hace mucho tiempo y que ahora empezamos a verlo y qué lindo es poder ver cómo se está levantando la planta de separación. Estamos realizando un trabajo muy importante. Estamos realizando un trabajo muy importante con todos los vecinos de Maipú, de las armas y Santo Domingo, con lo que es la separación de los residuos en origen. Es súper importante lograr este cambio de conciencia y este cambio cultural a través de la educación ambiental y eso no podría ser posible sin una decisión política de nuestro lado y sin un acompañamiento del vecino. Gracias. Todos queremos vivir en un maipú más limpio y eso depende de nosotros y lo hacemos entre todos. Gracias. 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 Carlos Díaz Asignado por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Gracias. 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 entre todos, Maipú sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro